Pues algo de conexión, ya se supo quién está detrás de Xochitl Galvez, quiénes son los que la pusieron ahí en la delantera, quién está dando los grandes recursos económicos, porque cada lugar donde se presenta son centros de convenciones, sillas por todos lados, refrigerios, o sea, un gran dispendio de dinero que se está dando para que Xochitl Galvez sea la opositora del gobierno. Pero hay golpeteo, ahorita le voy a decir el nombre de varios de ellos, más de la mitad es gente empresaria de Monterrey, el cual pues todavía están muy enojados con López Obrador porque les cobra los impuestos como son y la energía eléctrica les quitó a Iberdrola de aquel lado, están sumamente, ya muchos de ellos son conocidos por esto, ahorita se lo voy a presentar uno por uno, hay caras conocidas, caras nuevas. Por lo pronto, la situación dentro de los opositores también se pone un poco como que no quieren a Xochitl Galvez, sobre todo la gente del PRI como Beatriz Paredes que tenemos aquí en pantalla. Dice Beatriz Paredes, chéquese bien, de qué manera pues se dirige hacia la entrenada de Claudio Quis González. Dice que ni se le ocurra renunciar su camino a la presidencia de la República, ya que la señora Galvez pretendía ser la candidata para gobernar la Ciudad de México, lo cual Beatriz Paredes dice, ahí voy yo. Y esos 30 puntos que le aventaja Claudia Chainbaum a la señora Xochitl allá en todo México, bueno en la encuesta de todo México, dice que si ni le ocurra renunciar porque aquí ya estamos completos, que se quede allá, ya se fue, que se vaya. O sea, no la quieren en la Ciudad de México. Así lo dice Beatriz Paredes, cuenta que Xochitl condicionó su candidatura presidencial. Si en agosto no empato a Claudia, renuncio a buscar la presidencia y voy por la Ciudad de México, dijo Xochitl. Ya casi es agosto y Claudia lleva 30 puntos de ventaja. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, dice Beatriz Paredes. ¿Qué caso tiene? Pero ya quédate Xochitl, acá no te queremos. Fue tajante por ahí. Pero mire, vamos a ver esa famosa listita que se la voy a presentar ahorita aquí en pantalla. De mi chanza, bueno, aquí se la presento, pero ahí los tiene. La lista que se filtró de los personajes, los cuales el primero, pues es Claudio X González. Aquí se lo voy a presentar en pantalla. Ahí lo tiene. Claudio X González es uno de los principales que promovieron la candidatura de Xochitl Galvez. Que cuando pusieron a Enrique de la Madrid, a Santiago Cris, fueron como unos 10, 20 por ahí. Vieron que ella podía robarle. Ahorita le voy a presentar el tuit de Claudio X. Que de veras raya. Ay, ¿cómo le diré? En la idiotez. Así como lo oye. Digo, no hay persona más tonta que Claudio X González. Pero ahorita le voy a presentar su tuit donde se echa a perder solo. Luego tenemos aquí al señor. Es otro de los que le pone dinero a Xochitl Galvez. Entonces, el diablo Fernández, ese que está súper enojado y que dijo que daba el doble de lo que le estaba cobrando Andrés Manuel de impuestos, que eran cerca de 9 mil millones de pesos. Que daba 18 mil millones de pesos por la cabeza de Andrés Manuel. Un día que salió muy enojado de Palacio Nacional porque quería que no se los cobraran. Luego lo querían a bonos. Salió tan encanijado que le dio precio a la cabeza del presidente, el diablo Fernández. De las compañías Oxxo. Heineken, Coca-Cola, como lo veía en pantalla. Luego tenemos al señor Ramírez, Alejandro Ramírez, del grupo Cinépolis. Recuerda usted muy bien que el presidente decía constantemente de la minoría rapaz. Este era el comandante de la minoría rapaz en aquel año 2017 y 2018. El señor Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, junto con su hermano. Luego tenemos a Junco de la Vega, otro recalcitrante opositor. Dueño del grupo Refor, avecindado en Monterrey, Nuevo León. Al igual que el señor, este no, este es de Morelia, Michoacán. Al igual que el diablo Fernández de Monterrey, Nuevo León. Tal parece que el Monterrey, el presidente, no es bienvenido por estos píos porque les cobra los impuestos. Pero sigamos por ahí con los nombres y cada uno de ellos. El señor Agustín Coppel, aquí lo tiene en pantalla. Agustín Coppel, dueño y director del grupo, como ve ahí en pantalla. Mueblero, como lo ve en pantalla. Parecido a lo que hace el señor Salinas Pliego, que es otro sinvergüenza igual. Pues es otro que le mete dinero a la campaña de la señora Galvez. Con grandes cantidades de dinero. No estamos hablando de un millón dos, no. Varios millones en los cuales cuesta traer a la señora Galvez para arriba y para abajo. Luego tenemos al señor dueño de Sigma Alimentos. Este es el señor Mario Paez, que ahora es exdirector, sigue siendo dueño, ahora está su hijo por ahí. Quiere Sigma Alimentos cuando usted compra embutidos, carnes frías, food, Chimex, San Rafael. Y tiene como 7, 8 marcas más. Él es otro de los millonetas de México. También de allá de Monterrey, Nuevo León. Quien no quiere al presidente de la república y son los que apoyan a Xochitl Galvez. Esta señora millonaria de Monterrey también, que da servicios a las farmacéuticas, a los aeropuertos, da software, hardware. O sea, vende computación, inteligencia artificial y le da servicio a todos los grupos millonetas. También la señora tiene grandes cantidades de dinero. Es otra de la que está con Xochitl Galvez. Entonces, vámonos con este señor Enrique Gómez Junco, dueño de una compañía ya en Monterrey, Nuevo León. Una compañía de energías de celdas solares. Está muy enojado porque el presidente no le quiere, les quitó la inversión de Iberdrola en aquel lugar. Es dueño de compañías de campos eólicos. Bueno, de todos esos tipos de suministro. También de Monterrey, Nuevo León. Más o menos para que se vaya dando cuenta el otro que le mete billetes. El director de todos los techs de Monterrey y de México. Ahí lo ve en pantalla. Su nombre. Aquí lo ve ahorita, en este momento, Ricardo Saldívar. Él es el director de todos los techs de Monterrey. Empresario también, ¿eh? De Monterrey también. Vamos a ver aquí. Jorge G. Castañeda. Este intelectual al cual también le preguntaron que quién, quién creía más viable para poder enfrentar al presidente Andrés Manuel. Y él votó también por Xochitl Galvez. Él no le mete tanta lana porque no es millonario. Él nomás cobra de lo que le dan ahora sí la gente que está en el poder. Pues ahí ve a Xochitl Galvez que es producto de la conveniencia de estas personas. Dice ahí la nota. A tales personas seguramente le prometieron a Xochitl Galvez el más grande apoyo económico para una intensa campaña de posicionamiento. Le han cumplido y bien. Pero que nos conocen a Xochitl, seguramente Beatriz Paredes, la que le presentamos del PRI, tiene información privilegiada al respecto. Dicen en privado que la vendedora de gelatinas condicionó su candidatura presidencial. Si no le gano al menos, empato en agosto a Claudia Sheinbaum en las encuestas. Renuncio a competir por la presidencia y me apoyan para ir a la crematura de la Ciudad de México. Por eso dice Beatriz Paredes, no, 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 ya quédate. Nunca la vas a alcanzar. Estás 30 puntos arriba. Y mira el tuit que lanzó el señor Claudio X, un tuit tan tonto. Digo, de veras que da vergüenza ahora sí tener gente opositora de ese diminuto tamaño. ¿Y por qué? Porque quisiéramos una oposición que construyera, que tuviera una propuesta, aunque fuera diferente, pero una diferente de no robar, de no mentir, de no traicionar. Chéquese lo que dice ahí. Claudia es copia, Claudia es calca, Claudia es corcholata que acepta la conivencia como forma de gobernar y hacer campaña. Ya hemos visto su metamorfosis, ya hemos presenciado su mutación. Ofrece continuidad con cambio. En pocas palabras, promete un gobierno que seguirá mintiendo, engañando e improvisando. Ambición mata formación, dice que Denis Dreser. Pues esa se le acomoda a usted, la última también. Usted es ambicioso y mata la formación del país. Se la quiere voltear a Andrés Manuel. Claudia es copia, Claudia es calca y lo demás. Sobra, es pura paja. Pues si es copia, si es calca, señora Claudia X. González, pues no sea tonto. Si el 70% de aceptación tiene Andrés Manuel López Obrador y viene una persona que va a hacer las cosas parecido a él, no puede decir igual, porque no hay cosas idénticas, pero sí muy similares, pues oiga, pues van a votar por ella o por él, según sea Claudia Chema o los otros cinco del sexo masculino. Entonces, no hay ningún insulto lo que está poniendo usted, ningún de nuestro. Al contrario, nos está avisando que si es Claudia Chema va a seguir la continuidad en este país. ¿Qué es lo que queremos? Más del 70%, señor Claudio X. Hasta Sonsos salió para poner Twitter. Bien lo dicen por ahí, que no tienen un ápice de una inteligencia envidiable. Claro que tiene algo por ahí, pero no envidiable, porque poner este tipo de tweets, pues pareciera que está de parte de este lado. Pues, amigos de Conexión, salen ahí la minoría rapaz, la nueva minoría rapaz en contra de la transformación. Son nombres, nombres, nombres que le están metiendo mucho billete a la señora Xochitl Galvez, que nomás no repunta ni alcanza. Pues quede usted muy bien informado, no se olvide darle like, suscribirse al canal. Ya sabe que Conexión está al pie en esta cuarta transformación. ¡Ávulo riendo, raza! ¡Gracias! ¡Gracias!